Nació en San Juan, Puerto Rico el 23 de diciembre de 1751. Fue el primer pintor puertorriqueño reconocido internacionalmente y está considerado uno de los mejores retratistas hispanos de su época. Las pinturas de tema religioso y los retratos históricos constituyen las dos vertientes principales de su obra. Está considerado por muchos como uno de los mejores artistas rococó en las Américas. Es el verdadero primer pintor de Puerto Rico. Es uno de estos personajes en Puerto Rico que los primeros pasos los dio por su cuenta. El legado de Campeche consiste principalmente en haber establecido en Puerto Rico una generación de artistas con un sentido de calidad pictórica. Su nombre José Campeche, un hombre con un autógrafo extraordinario.